Comí puré y milanesa ¿Puré y milanesa? Me encanta, me reencanta ¿Le pones limón a la milanesa o no? No ¿Mayonesa? No, no pongo nada Nada, está bien, más saludable Sí, más saludable, más rico ¿Fritas o al horno? ¿Qué? ¿Fritas o al horno? No ¿Cómo? Al horno Al horno, más saludable, muy bien Yo también hago milanesas al horno, más sano ¿No? Bueno, me parece que tu mamá lo saludó a Hugo, ¿o no? Sí ¿A mí? Sí, gritó a Hugo también Saludos para todas las chicas y todos los chicos que están por allá Ahí está, ¿viste? Saludó a la mamá, a la hermana y a vos también, ¿o no? Sí Julia, estoy ansiosa, vamos muy bien Estamos de la rescatar a Hugo Lina Así que vamos a ver si seguís con la misma suerte ¿Dale? Sí Cinco, por favor Mucha suerte Sí, a jugar con Hugo Ahí vamos Bendísima la mamá Me encanta cuando están las mamás ¿Vos a ver a por qué qué pasa? Bueno, te mando un beso Te llevas el perfume de Jocopi El pase para jugar en Jocent Y atenta A ver si podés ser la ganadora del día Si alguien te supera, ¿sí? Sí Un beso Un beso para mamá y un beso para la hermana ¡Chau! ¡Chau, lindísima! ¡Chau! Bueno, amigos míos Es momento de ir a un corte Pero me puse tensa Me puse nerviosa ¿Sabés por qué uno? ¿Por qué, Gaby? Porque me acordé que esta tarde Tenemos el gran sorteo por los cumpleaños en Jocenter Así que si vos Fuiste uno de los ganadores del mes que acaba de pasar Atenta Y por qué esta tarde Podés ganarte un cumple en Jocenter Así que Ya está dicho No se lo olviden, amigos Que no me digan Ay, no te... Miradme, por favor, te los pido Vamos a un corte ahora, ¿no? Sí Y en el próximo bloque Vamos a seguir jugando Muy bien